Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Siento alegría, pero también siento un poco de nostalgia, tristeza y alivio. No, alivio no. Siento... Diego el muerto. Lunes, último lunes de la temporada y no podemos hacerlo sin la actualización de deporte que tiene que ver con el tipo más brillante de la televisión sanjuanina, el tipo más tóxico, el tipo que está mirando todo el día si le miran las historias o no, el tipo que es un referente en los constructores y cocineros de salsa criolla, el hombre del humor y del deporte, nuestro querido periodista deportivo, David Gramajo. Hola Juan, gracias. Dale mucho. ¿A qué quiero enemigo? Bueno, ¿cómo está? Buenos días para todos. Tenemos algo preparado. Sí, tenemos algo preparado, hemos cambiado de jurado, pero antes. Yo no sabía que era mi último lunes, te voy a decir que estoy como escaloni. Uh, listo, se fue. Sí, no, ya estamos, ya listo, esto ya es, listo, esto es, ya tengo que dejar la pelota. No, pero bueno. ¿Fue levantado en vivo David Gramajo? Sí. Fui levantado en vivo del aire porque... Me parece difícil que me levantes. Bueno, ¿te parece que arranquemos con el actuadito? ¿Con el actuadito? Vamos con el actuadito. Ahí lo tenemos a nuestro jurado deluxe. Vamos primero con el primero y después vamos con el que va dedicado al señor Cortés. Y después, claro, va uno dedicado para el señor. Ahora sí, arrancamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Qué lindo. Bueno, mira, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Pero miedo por qué? Porque estoy practicando el deporte ese que es con las espadas. ¿Es grima? No, es miedo. Muy bien. Vamos, adentro, primero adentro. El primero adentro. ¿Algo para aportar? ¿Algo para aportar? ¿A dónde vas, hijo de puta? Bueno, y este va dedicado porque no lo entendieron. ¿Es grima? No, es miedo. Muy bien. No, encima lo vuelvo a repetir. Bueno, ahora sí, lo tenemos a Germán en el living, lo invitamos a participar porque tenemos un chiste que lo tiene que adivinar él, ¿no? Sí. Bueno, Germán, mirá. ¿Estás listo, Germán? Estamos. Bien, pues en el aire. Sí, vos que sos familiero, te gustan las juntadas familiares. ¿Cuál es el pez que tiene muchos sobrinos? ¿Cuál sería? Pez payaso. Dos. Va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta. ¿Cuál es el pez que tiene muchos sobrinos? El tío Burrón. ¡Bravo! ¡No, vos! ¡Titanic! No, no lo entendí. El tío Burrón. El tío Burrón. ¿Y por qué tiene muchos sobrinos? Tío Burrón. Tío. Pero puede tener uno y ser tío también. No pasa lo que ha hablado. Ahora, la pregunta, la pregunta que tenemos que hacer en este momento. ¿Cuál es el problema que encima está toda la semana preparándolo? Pero claro. Pero llegó el momento de explicación. Bueno, igual este fue el público más difícil al que no hemos enfrentado. Puede pasar. Puede pasar. Así que no pensaba que iba a ser tan difícil. La pregunta a los Germán Cortés y Cata, ya que estamos acá. El tiburón. El tiburón. Sí. ¿Tiene que tener novia o no tiene que tener novia para tener sobrinos? Es como venimos de la vaca con la leche. Tengo así como un signo de pregunta enorme en el medio de la cara, chicos. ¿De verdad esto está pasando en vivo? Está pasando en vivo. Es un montón. Bueno, crezca. Podríamos haber despedido el año con más altura, ¿eh? Bueno, hablando de altura. Vamos a meter ahora. Antes de Semana Santa porque el pescado. Bueno, ahora sí. Vamos a arreglar con el deporte. El deporte porque el equipo de Miguel Ángel Ruso ganó frente a Platense esta finalísima de la Copa de la Liga por un acero en un partido ajustado en Santiago del Estero. Un gran marco de público. Martín que también estaba pensando en lo que iba a suceder con las elecciones de Boca porque terminó prendido fuego. Recordemos que Platense luego del pase a la final dijo que tenía todo arreglado para llegar a Boca si el macrismo llegaba a ganar las elecciones. Golazo, ¿eh? Primero. Para poner el 1-0 definitivo para este equipo de Miguel Ángel Ruso. La locura del canalla de este central que estaba ahí peleando los últimos puestos. Termina clasificando como primero de la zona de grupos. Y luego, instancia tras instancia, llega a la gran final con un factura Brown totalmente imparable para este Miguel Ángel Ruso que este Rosario Central le sienta muy bien. Así que bueno, tenemos un nuevo clasificado para la Copa Libertadores que es el equipo canalla. Bueno, mientras sucedía esto nos vamos a meter en una noticia trágica porque durante la transmisión nos estábamos enterando de lo que dejaba el temporal en la provincia de Buenos Aires. Y durante un festival de patinaje artístico, el club de Bahía Blanca se colapsa, cae el techo y nos enteramos durante el partido central la trágica cifra de 13 personas que fallecieron a raíz de este temporal y a raíz de que se le cayó el techo encima en este club de Bahía Blanca. Bueno, decretaron a raíz de esto 72 horas de duelo. El presidente Javier Unley también estuvo en la localidad de Bahía Blanca asistiendo también a las víctimas y también a las autoridades. Así que... Temporal que continúa también por la provincia de Buenos Aires para lo que es la parte de AMBA y también hizo destrozos tremendos, ¿no? Destrozos. Así que bueno, el patín lógicamente está de luto. Como San Juan también es una provincia de mucho patín, también se adherió la Federación San Juan de Patín a este luto a raíz del deceso de 13 personas por la caída del techo de este club de Bahía Blanca. Bueno, cambiando de tema, nos metemos en el mundo boca. En el mundo boca. Porque en el día de ayer se definieron las elecciones, hubo elecciones antes del fin de año que era... Que era un poco la esperanza. Lo estuvimos hablando la semana pasada, que era este domingo, sí o sí tenía que ser. Llegaron los hinchas de Marte, de Plutón, de Júpiter, que estaban todos... No, 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 eran los postas los hinchas oficiales, ¿eh? Los postas los que estaban en padrón. Bueno, una selección... Contesta a River, te digo, con el resultado. Bueno, creo que fue lo único que pudo festejar Boca en el año. Las elecciones que se realizaron en La Bombonera ante un marco de público impresionante que lo deja a Juan Román Riquelme como el nuevo presidente. Le gana al macrismo, le gana a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri. Esta lista de la oposición, unos hinchas que colmaron La Bombonera, que también fue el presidente Javier Milay y la pasó bastante mal. No la pasó, eso te iba a decir. Lo bardearon bastante. Lo cilgaron, lo cilgaron, lo acordaron de la familia, varias cosas. Otra cosa que también hay que destacar, el hincha de Boca también custodiando a Martín Palermo. Sí. Martín Palermo, muy aliado al macrismo, dijo que después de terminar la temporada complatense y si ganaba Macri las elecciones, él tenía todo arreglado para ser técnico de Boca. Técnico de Boca. Bueno, bajó con Martín Palermo, se fue a votar, la gente pudo separar lo que era la política con lo que dejó deportivamente Martín Palermo. Martín Palermo y bueno, más del 30% de los votos le sacó a la lista opositora Juan Román Riquelme que se convierte en presidente de la institución. Así que bueno, gran presidente y era también lo que se escuchaba en las redes sociales. Se esperaba, se esperaba. Mucho apoyo del hincha de Boca para Juan Román Riquelme. Bueno, campeones. Campeones, sí, nos metemos en el mundo del coque sobre patines porque el día de viernes se definió esta Copa Campeones del Mundo del torneo clausual de la Federación San Juan de Patín. 3 a 3 era el resultado en el tiempo regular. Iría en el alargue, no se sacaría ventaja y lo terminaría ganando la Unión Vecinal de Trinidad por penales frente al centro valenciano. Algo, bueno, vemos las imágenes de 12 M al Mundo. Algo ilógico lo que sucedió en el partido porque viste que da, viste, es muy rápido el de coque sobre patines. Sí, muy rápido. Bueno, el arquero de UVT, mientras estaban jugando, le dice al defensor, pará, 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 pará. ¿Qué pasa? le dice el defensor. ¿Sabés cuál es el palo? Upa. ¿Sabés cuál es el palo? ¿Qué vuela? Y le dice el defensor de UVT, el arquero, ¿cuál? El pa-lomo. Y el otro, y el defensor le dice, bueno, dice, antes de seguir jugando, ¿sabés cuál es el palo que está en todas las picadas? El canti palo. No. Bueno. ¿Se cortó la música? No, por favor. Sos malísimo. Cambiando de tema. Estas noticias te gustan. Pleno partido, le tiran chocolate, la hinchada, al equipo ahí en el costado de la cancha porque, bueno, vienen inversores, al hincha no le gusta esto. Bueno, tiran monedas de chocolate. ¿Qué hace este jugador en la liga alemana? Mira, lo saca, Takata es el jugador japonés, lo come, en manera, porque lo vio al chocolate ahí tirado, bueno, lo come. Tirin, 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 tirin. Y va a terminar convirtiendo el gol ganador para que el equipo de Brown de la segunda liga de Alemania gane. Así que, un hecho bastante particular de que le tiren chocolates a la cancha. El jugador de chocolate, mira vos. Y convierte el gol para la victoria del Brown 1 a 0 por esta segunda división de la liga alemana. Bueno, mira, por ahí a partir de estas cosas, por ahí empiezan a comer chocolate. Andás a ver cómo lo hacen antes de los partidos. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo te demoraste en cambiar una rueda del auto? No sé, 15 minutos. ¿15 minutos? ¿10 minutos? Como, si estoy muy apurado. Es muchísimo. Sí, pero es que hay que sacar las cosas, poner... Bueno, esto, estas noticias también te gustan porque... ¿Qué es eso? Vamos a ver el equipo de Red Bull, el equipo que maneja a Max Verstappen. Sí. Bueno, consiguieron un récord único. En dos segundos, con 84 décimas, lograron cambiar las cuatro ruedas de la Fórmula 1. En dos segundos, 84 mil... Bueno, décimas. Bueno, ¿qué pasaba? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se origina esta idea? El programa se llama Pitch Black Pit Stop. Bien. Es de la bebida energizante del equipo de Red Bull. Y a través de este programa, ellos lo que hicieron era optimizar el cambio de ruedas. ¿Cómo practicaban? Primero, le vendaban los ojos. Bien. A través del tacto, ellos tenían que cambiar las ruedas con los ojos vendados. El primer intento fue de 8 segundos. ¡Epa! El tercero fue de 6. ¡Epa! El tercero fue de 4 segundos y The Peanuts cerrando. Con 2 segundos, el cambio de las 4 ruedas con las luces totalmente apagadas. Por eso ahí estamos viendo las luces infrarrojas. Sí. Impresionante. Con las luces apagadas. Muy aceitado el equipo. No, increíble. Muy aceitado, muy ajustadito. Por una sola décima no se convierte todavía en un récord mundial. En cambiar las 4 ruedas de la Fórmula 1. ¿Por cuánto? Por un segundo menos. Por un segundo. Falta que quedó un segundo y ya superaban el récord. ¿Un segundo o una décima? Una décima. Ah, una décima. Claro, un segundo. No, no, no. La plaza. No, no, claro. No, pero por una décima no lograron conseguir el récord, así que están trabajando para la próxima temporada lograr convertirlo. Bueno, último tema. Sí. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial. Yo guardé todo. Tenemos, bueno. Lo manejás vos esto, ¿eh? Noticia, 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 bueno. Es una noticia que no me gusta hablarlo, la verdad, porque yo miraba el calendario y digo, va a llegar, va a llegar el día y sí, casualmente llega el último lunes de la temporada y vamos a hablar de esto. De lo que hablábamos hace un año atrás. Además, porque Argentina conseguía su tercera estrella en un partido impresionante frente a Francia, un partido de película. En el agargue yo todavía no puedo ver la tanda de penales completa porque me genera muchísimas cosas. Bueno, 3 a 3, recordemos el gol de Montiel. Se hizo muchas cosas alrededor de la escaloneta. Este plantel que todavía no se sabe si va a continuar. Si Escaloni va a llegar a la próxima Copa del Mundo. ¿Contrato tiene para la próxima Copa? Bueno, cuestión es que lo que despertó esto y lo que yo quería traer acá al programa era un par de clips de cortitos de lo más importante. ¿Y qué fue lo más importante que dejó Argentina campeón? Es la gente. Es la gente, es la gente. Exactamente. Vamos a ver el primer video que es algo viral también, que es la locura que se desató. Minutos después de haber convertido el penal Montiel, la gente como salía a la calle y se abrazaba uno con otros y tal vez era gente que no se conocía. No, eso es así. La gente es impresionante lo que hizo. Diré, si estamos, vamos a ver este primer clip viral en el recuerdo del un año de la selección con el triplete. Vamos. Bueno, también lo que no se controlaba era la gente acá. Porque, ¿qué pasaba? Yo te vi a vos ahí en el edificio de Stornel. Ah, ¿me viste a mí? Te vi a vos arriba con una manguera, eras gol de la manguera. No, yo era el que estaba recibiendo el chorro bajo. No, no, no. Pero la verdad que la euforia de la gente increíble, uno de los festejos más épicos que he visto en la provincia de San Juan. Mirá que, a ver, yo he ido a la Plaza 55 a festejar los campeonatos de River, el Ascensio San Martín, todo eso, pero el Mundial de Escoque, pero nada se compara a lo que pasó ayer. Ahí estamos viendo imágenes de arriba. Desde la Plaza 25, Colmada. A ver, yo dejé el auto cerca Mariano Moreno y Avenida Rioja. Vos me dijiste que saliste de tu casa y lo pusiste en la vereda. Claro. Porque más o menos no llegaba. No, 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 era increíble. Ver autos estacionados en los cordones de los boulevards era loquísimo, loquísimo. Gente, bueno, noticia de archivo, ¿eh? Así vivíamos. Yo lo quería traer, lo quería traer y bueno, era, ¿qué es lo que tenía en la cabeza? ¿Por qué la tenía en ese color? ¿Qué me pasó por la cabeza? Así vivíamos el Mundial, recordemos que todo el Mundial lo acompañamos con segmentos especiales de nuestro capo cómico, David Gramajo, nuestro periodista deportivo y la verdad que fue hermoso vivir toda esa experiencia. Bueno, tenemos un par de clips ya para ir cerrando. No sé con cuál es el que sigue el director, pero son increíbles los clips. La verdad son muy cómicos. Vamos a ver con el que sigue. Dire, a ver, a ver, a ver qué tenemos ahí. Ah, la boca. La, 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 la. Las monjas. La, 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 la. La boca. La, 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 la. La boca. La, 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 la. Este es uno. El otro es mejor todavía porque esto ya va rankeando. Vamos a ver el otro. Dile, si está ahí. Es corto. Es re cortito. A ver, dile después de las monjas, ¿qué puede superar esto? Bueno, el borracho que se roba el semáforo. No. En pleno festejo. Lo va arrastrando. Bueno, ese es un David Gramajo, un sábado a las 9 de la mañana. Ajá. Bueno, ahí está. El borracho que se lleva en el pleno festejo a la que tira, el semáforo. Claro. El próximo video también es muy viral. Porque se dio en el marco de los festejos, ya era día lunes. Y mirá, pasan los jugadores de la selección argentina. Sí, recordamos este momento, claro que sí. Va uno, adentro el bondi. El segundo. Impresionante. La locura de la gente. La locura de la gente. Bueno, lo ponemos. Ya es cómico porque al final al hombre no le pasó nada. No le pasó nada. No le pasó nada. Un par de golpes. Pero no pasó nada. Tres puntos. Tres puntos, la verdad. Pero bueno, no pasó nada. Se hizo viral. Y también a raíz de esto tuvieron que suspender los festejos. Claro, se suspendió el festejo. Nunca arribó. Y otro que fue la locura de la gente, que fue algo totalmente cómico, ahora ya es cómico, fue cuando los hinchas, y con esto nos vamos a despedir, cuando los hinchas roban un patrullero y van festejando arriba del patrullero. ¿De verdad? Festejando, sí, no, es increíble. También fue furor en Twitter, y fue algo también de la locura de los hinchas argentinos, a raíz de la Copa del Mundo. Lo estamos viendo, mirá. Y le tiran espuma. Estamos todos locos. Igual sirve como para carruaje, ¿viste? Para la fiesta del sur. Sí. Para presentarlo de carruaje. Es un carro de asalto, eso. Claro. Yo creo que con la Bullrich esto no va a pasar, o sí, no sé. Sí, no sé. No sé si estaría en el protocolo festejos de la selección arriba de un carro de asalto. Pero cuando se está, uno, dos, tres, cuatro, sí, cerca de siete hinchas adentro y saltándose afuera de este patrullero que fue, bueno. Tremendo. También se unió a los festejos de la selección. Qué lindo lo que hemos vivido, realmente fue una emoción tremenda, que, bueno, están las dos películas ya en el estreno, en los cines, vayan a verlas, a disfrutar. El hijo creer y muchachos. Exactamente. Todo el mundo me ha dicho que es súper emocionante. ¿Por qué? Porque más allá de que el equipo trajo la tercera, la tercera copa con todo lo que fue la ilusión y toda la épica que tiene esta selección argentina, lo que sucedió en el público, en los espectadores, en toda la sociedad argentina a raíz de este campeonato fue, digamos, un quiebre, ¿no? Un quiebre, y la verdad que, bueno, todo lo que se vivió después de los festejos, la locura que estábamos, bueno, viendo hace rato en un flashback de lo que sucedía en la provincia de San Juan fue totalmente algo increíble. Yo te voy a decir algo, Ramajo, nos vamos a ir al corte, pero primero te digo algo. Primero Argentina, segundo, Francia, papá, nos vamos a la tanda. Cultura inquieta Si estás inquieto hoy, prenda el televisor Más de todas las mañanas Cultura inquieta No hay que madrugue y que recién despierta Cultura inquieta Toma la energía puesta Cultura inquieta Si estás inquieto hoy, prenda el televisor